... Queridos castellano manchegos, como presidenta del Gobierno de la Región, de nuevo tengo la inmensa alegría de dirigirme a vosotros en un día tan entrañable en el que celebramos el nacimiento de Jesús. Me gustaría compartir estos minutos con todos mis paisanos para expresaros mis mejores deseos de felicidad en estos días tan especiales en los que nos reunimos con nuestros seres queridos. Quiero que mi primer recuerdo sea para todas las personas que sufren alguna enfermedad. Les deseo de corazón que se restablezcan lo antes posible. Y también quiero tener un recuerdo para aquellos que no pueden pasar estos días en compañía de su familia. Y para quienes atraviesan momentos de dificultad e incertidumbre, a todos quiero trasladarles mi apoyo. Siempre os he tenido presentes y podéis tener la seguridad de que trabajo todos los días para transformar ese desánimo en esperanza. También quiero tener un especial recuerdo para todos aquellos que no han encontrado un puesto de trabajo o para quienes, desgraciadamente, perdieron su empleo. Saben que mi principal objetivo siempre ha sido apostar por la prosperidad de nuestra región y por la creación de puestos de trabajo. Soy consciente de que aún queda mucho por hacer. Pero podemos estar satisfechos por haber conseguido, entre todos los ciudadanos de nuestra tierra, incrementar el número de personas que han encontrado un empleo en el último año y estoy segura de que vamos a seguir haciéndolo. Esta convicción nace de la inmensa confianza, respeto y admiración que merecéis, porque con vuestra responsabilidad, trabajo y determinación habéis demostrado que es posible superar todas las adversidades y construir un presente y un futuro de esperanza para nuestra región. Desde el principio supe que afrontábamos un gran reto que trascendía las dificultades inherentes a la crisis. La prioridad era recuperar la confianza en esta tierra y que el nombre de Castilla-La Mancha dejara de asociarse a conceptos negativos como quiebra, despilfarro, especulación o incumplimiento en los pagos. Para conseguirlo decidí apoyarme en vosotros y emprender la tarea que teníamos por delante. No ha sido un camino fácil, todos lo sabemos, pero con la unión y el esfuerzo común hemos no solo salido adelante, sino que hemos conseguido garantizar nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales sin cerrar ni un solo hospital, ni una escuela pública, ni un centro de atención para las personas que más lo necesitan. Por contra, hoy tenemos más centros de salud, colegios y plazas para nuestros mayores y para las personas con alguna discapacidad. Sabíamos que los primeros que teníamos que dar ejemplo éramos nosotros y por eso decidimos reducir el número de consejerías, bajamos a la mitad del número de altos cargos y de igual forma hemos sido pioneros en la eliminación de organismos ya presentes en la estructura del Estado, como el Defensor del Pueblo, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Económico y Social o el Organismo de Defensa de la Competencia. También hemos reducido a casi la mitad el número de diputados regionales, pero a la vez sabíamos que para lograr una región más igualitaria nos debíamos a los sectores más vulnerables. Hemos aprobado la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad que nos convierten abanderados a nivel nacional en la defensa de las personas con capacidades diferentes. Los niños y los jóvenes encarnan el futuro. Tenemos la obligación de velar por ellos y considero que los nuevos modelos de familia y los cambios sociales requerían revisar y actualizar la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha. Precisamente en estas fechas navideñas quiero destacar que dentro del Plan de Familia hemos aprobado el Programa de Apoyo a la Maternidad, un plan que hemos puesto en marcha para que las futuras madres cuenten con el respaldo del Gobierno regional y puedan vivir con garantías el feliz acontecimiento que supone la llegada de un hijo, con especial atención a aquellas que se encuentren en una situación más difícil. En esta línea sabemos de la importancia que tiene disponer de una vivienda para desarrollar un proyecto de vida con dignidad. Por eso tenemos un nuevo plan de vivienda cuyo marcado carácter social facilitará el acceso a un hogar de las personas que más lo necesitan. Considero que la igualdad de oportunidades es fundamental para que una sociedad avance y es en las épocas en las que hay mayores dificultades económicas cuando las personas deben permanecer unidas ante la adversidad. Una sociedad unida dentro de una España y una Europa unidas nos hará más fuertes y más solidarios. Un fin para el que contamos con el mejor instrumento, nuestra Constitución, que ya nos ha permitido alcanzar las más altas cotas de desarrollo social y económico de la historia de nuestro país. Por eso, ahora no es el momento de iniciar aventuras inciertas y excluyentes con un proyecto insolidario y egoísta. De igual forma, debemos desconfiar de aquellos planteamientos basados en decir a cada uno lo que quiere oír y que carecen de una propuesta de contenido creíble y con proyección de futuro. Y quiero en este punto destacar las palabras del Rey Don Felipe que recordó recientemente que los españoles somos protagonistas de un mismo camino porque compartimos historia y sentimientos y queremos una España alejada de la división y de la discordia. He comenzado recordando a las personas que no tienen trabajo. Ellos son nuestra principal preocupación y por eso hemos querido ayudar a quienes generan empleo aprobando medidas para que sea más fácil para los autónomos y los empresarios crear más empleo y riqueza. Estas actuaciones, junto al esfuerzo de todos, han hecho posible que podamos empezar a tomar decisiones muy importantes para los ciudadanos de nuestra región. Por ejemplo, a partir del 1 de enero, Castilla-La Mancha se convertirá en la autonomía con el impuesto de la renta más reducido para las rentas medias y bajas. Una medida que beneficiará a la sociedad en su conjunto. 2014 permanecerá en el recuerdo de todos como el año greco. Hemos disfrutado de grandes exposiciones que han reunido en nuestra región la mayor concentración de obras del pintor cretense de toda la historia. Hemos rendido tributo a su memoria con grandes eventos, pero esto no acaba aquí. 2015 comenzará con dos grandes efemérides como son el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Ambas conmemoraciones van a servir para que sigamos mostrando al mundo la riqueza de nuestro patrimonio cultural, histórico y medioambiental y el gran potencial turístico de Castilla-La Mancha. Permitidme, para concluir, que mantenga la mirada en 2015. Un año en el que tenemos depositadas grandes esperanzas y en el que se van a hacer realidad muchos de nuestros anhelos. Y este mensaje de esperanza lo traslado con convicción a todos los trabajadores, empresarios, autónomos y comerciantes, empleados públicos, agricultores y ganaderos, en definitiva a todos los castellano-manchegos. Han sido más de tres años caminando juntos por un sendero difícil, pero creo que acertado, en el que hemos dado lo mejor de nosotros con la mirada puesta en nuestra tierra y en nuestra gente. Gracias por vuestro esfuerzo, comprensión y apoyo. De corazón, ¡Feliz Navidad!